En el video de hoy, tenemos una noticia que ha tocado el corazón de muchos, especialmente el de la mamá de Tony Costa y el propio Tony. Adamari López ha hecho un gran anuncio que los ha dejado sumamente emocionados, y estamos aquí para contarte todos los detalles. ¿Estás listo para sumergirte en esta emotiva historia y descubrir qué fue lo que Adamari reveló? Acompáñanos en este viaje emocional y no te pierdas ni un solo detalle de este anuncio que ha conmovido a tantos. Adamari López, reconocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo, recientemente hizo un gran anuncio que ha emocionado profundamente a Tony Costa y a su madre, creando un momento de unión familiar significativo. Desde el nacimiento de Alaya, Adamari y Tony han procurado brindar experiencias inolvidables a su hija. Esfuerzo que no se ha visto mermado tras su separación. A pesar de no estar juntos como pareja, el vínculo que comparten por su hija les ha permitido mantener una relación cordial y colaborativa en la crianza de Alaya. Alaya divide su tiempo entre dos hogares, viviendo principalmente con Adamari, pero también disfrutando de momentos valiosos en casa de Tony. Este arreglo subraya la importancia de la coparentalidad y el bienestar emocional de la niña, mostrando que, pese a las diferencias personales, ambos padres están comprometidos con su felicidad y desarrollo. El reciente anuncio de Adamari no solo ha fortalecido la relación entre ella y la familia de Tony, sino que también ha servido como un ejemplo de madurez y respeto mutuo. En un gesto de amabilidad, Adamari recogió a la madre de Tony del aeropuerto para una visita, destacando la buena voluntad que existe entre ellos. Este tipo de interacciones positivas contribuye a un ambiente familiar saludable para Alaya, donde el respeto y el amor prevalecen por encima de cualquier desavenencia pasada. La colaboración entre Adamari y Tony en la crianza de su hija es un testimonio de su compromiso compartido por el bienestar de Alaya. Han demostrado que es posible mantener una relación amistosa y respetuosa, enfocándose en lo que es mejor para su hija. La habilidad para llegar a acuerdos y comunicarse eficazmente, sin permitir que disputas públicas o la invasión de los medios afecten su dinámica, es una lección valiosa sobre la coparentalidad. En una era donde los desafíos de la crianza compartida son cada vez más visibles, la historia de Adamari y Tony ofrece un vistazo a cómo los padres pueden superar diferencias y trabajar juntos por el bienestar de sus hijos. Su enfoque consciente hacia la maternidad y paternidad compartida no solo beneficia a Alaya, sino que también proporciona un modelo positivo para otras familias en situaciones similares. El gran anuncio de Adamari López ha tenido un impacto emocional y significativo en su familia, reforzando la conexión entre ella, Tony Costa y sus respectivas familias. A través de la colaboración y el respeto mutuo, demuestran que es posible mantener una relación saludable y amorosa en pro del bienestar de los hijos, incluso después de una separación.